Natalia trabaja básicamente en geometría, en topología combinatoria, en gráficas y un poco también en análisis topológico de datos. Cuenta con distintos artículos de investigación, reconocidos, estudiantes de distintos niveles y bueno, está haciendo una labor importante en Aguascalientes, en el Infotec y ahora está en un sabático, bueno, en un año ahí, sí, de alguna manera, en Bruselas, en la Universidad Libre de Bruselas. Por otro lado, bueno, para mí es un gusto porque Natalia ha sido una persona que ha compartido conmigo toda esta emoción de empezar algunas actividades de matemáticas en México. Realmente hemos colaborado juntas muchísimo y con Rubén y con varios de ustedes. Entonces, pues, es miembro de la comisión y bueno, me da muchísimo gusto presentarlas porque sé el compromiso que ella tiene con esta labor y bueno, les va a hablar de cómo tener más matemáticas a nivel, una visión mundial. Gracias, Natalia. Gracias, Gaby, por la presentación. Gracias al comité organizador por la invitación a impartir esta charla. Me da muchísimo gusto haber podido venir porque, como menciona Gaby, estoy en una estancia en la Universidad Libre de Bruselas. Entonces, era un poco complicado, pero finalmente los astros se alinearon y me permitieron estar aquí y me da muchísimo gusto. No saben cuánto les agradezco al comité organizador. Ustedes saben quiénes son y a toda la gente que les ayuda. Y, o sea, yo que he estado ahí, sé lo difícil que es y sé que en muchas ocasiones esto es algo que hacemos casi nuestro tiempo libre. Entonces, les agradezco mucho ese esfuerzo adicional a sus labores normales. Muy bien. Voy a entrar en tema de una vez. Ah, no, había otra cosa que tenía que decir, nada más por orgullo de universidad. Gaby dijo que yo estudié en el Imperial College. Yo no estudié en el Imperial College, estudié en UCL. Y para explicarles por qué tengo que aclarar esto, es como si a alguien de la UNAM le hubieran dicho que estudié en el poli o viceversa. O sea, como de ese nivel. Entonces, ni modo, como me están grabando, tengo que aclarar. Yo soy egresada de UCL. Bueno, ya, eso es todo. Ahora sí entro en materia. Muy bien. Pues, el propósito de esta plática es bastante informativo, la verdad. Entonces, voy a ir muy rápido. Es mucha información. Si quieren las diapositivas después, se las doy. Si quieren cualquier otra parte de la información, se las doy. El propósito de esto, originalmente, en mi cabeza, era como decir, ok, muchas veces ustedes van a tener conversaciones sobre género y matemáticas y sobre por qué es importante impulsar a las mujeres matemáticas. Todo el tiempo seguro les ha de pasar, a los organizadores organizando este evento seguro en sus departamentos llegan y les preguntan por qué. Y luego, ya que se hacen fama, hasta sus cuates, cuando están tomando unas cervecitas, les van a preguntar. O sea, como que eso es lo que sucede invariablemente cuando uno se involucra en estas cosas. Y entonces, pues, es bueno tener un arsenal, ¿no? Para decirles, ah, pues, fíjate que mira por esto y por esto y por eso. Entonces, esa era la idea iniciada de la plática. Obviamente, voy a ir sobre eso. Y luego, al final, voy a mencionar unas cosas un poquito más pragmáticas sobre uno en la práctica. O sea, a qué becas puede acceder, qué programas hay, así. Y para nada es extensivo. O sea, más bien es como una moraleja de qué es lo que se está haciendo en varios aspectos. Muy bien. Entonces, empecemos. Y necesito el control. Ok. Muy bien. Pues, estas son las organizaciones que les voy a tratar de presentar. Muchas de ellas ya las conocen. No voy a ser muy extensiva en lo que hacen, sino voy a mencionar cuáles son las partes útiles. Entonces, empiezo por la ONU y la UNESCO. Ok. Dicen la Declaración de los Derechos Humanos que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad de derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Entonces, la verdad es que si tienen flojera de tener la discusión de por qué deben de apoyar a las mujeres, les leen el artículo 1 y ya. Y dicen, ok, cambia de tema. ¿No? Así. ¿Cómo por qué? Pues porque ya. ¿No? Bueno. Pero entonces, pues en consecuencia, la ONU hace estos programas y estas políticas muy intelectuales porque es una ONG. Y en 2008 sacaron esta lista que se llama el Programa de Desarrollo Sostenible. Tienen varios puntos. El quinto es equidad de género. Y como parte de la equidad de género, pues tienen un cierto número de objetivos que no alcanzan a leer. Pero uno que me pareció relevante para lo que estamos hablando y estamos tratando de introducir es adoptar y fortalecer políticas sólidas y legislación aplicable para la promoción de la igualdad de género. Que esto en nuestro caso, pues significa que las universidades y las instituciones y el SNI y CONACYT y todas estas cosas, pues tengan políticas de equidad y género. ¿No? Bueno. Muy bien. Entonces, en particular, UNESCO, que es una subsidiaria de la ONU, debe promover la igualdad de género en el marco de su mandato. Y entonces... ¿Vamos a ver? No funciona. ¿Así? ¿Así? ¿Así, siguiente de plano? Bueno, vamos a ver. ¿Siguiente? Entonces, este... Pues eso. También ellos tienen en su sitio, que es muy útil. Y en 2007 deciden que una de sus prioridades globales es efectivamente lograr la equidad de género. Y hay unos planes que se pueden consultar en internet acerca de cómo se hace esto. Siguiente, por favor. Ok. Y bueno, entre esas prioridades globales hacen un análisis sobre mujeres en la ciencia y designan que es importante que haya más mujeres en la ciencia. Y mencionan esto. Hoy en día, las mujeres representan solo el 30% de los investigadores del mundo e incluso porcentajes más bajos en niveles más altos de toma de decisiones. Y obviamente, esto de niveles más altos de toma de decisiones, pues tiene que ver con los clubes de Toby. Que uno promueve y asciende y hace políticas para la gente con la que se identifica. Consciente o inconscientemente. Y entonces, es un problema cuando no hay mujeres en el liderazgo porque la gente que está allá no piensa en los problemas inherentes. Ok, siguiente. Ok. Entonces, este párrafo me encantó. Si se acepta ampliamente que la creación de conocimiento y la comprensión a través de la ciencia nos permitirá encontrar soluciones a los desafíos económicos, sociales, ambientales, actuales, para lograr un desarrollo sostenible en todo el mundo, la ciencia no puede seguir despojándose de todo el potencial científico de más de la mitad del planeta. Y ya, ok. Si quieren, ya se acabó la conversación aquí. ¿No? Entonces, pues esa es la razón por la que hay que hacer estas cosas. Ahora, ya más en términos de las iniciativas para las mujeres en la ciencia, la UNESCO tiene estos proyectos e iniciativas que son relevantes para esta charla. En particular, tienen parte del proyecto que se llama Women in Science, Explore the Data, and Stem and Gender Admination. Los mando a esta parte. Es una captura del sitio. Y entonces pueden ir ahí y ver. Ya hay mucha información y PDFs y así. Pero lo que me pareció mucho más interesante es precisamente en los proyectos e iniciativas, ese de mujeres en la ciencia, de Exploren los Datos. Y pues los datos nos ayudan a entender los problemas. Ya varias charlas de hoy han tenido datos, porque sabemos que eso nos ayuda a entender los problemas. La que sigue. Y entonces, antes, solían tener un interactivo muy lindo, del cual tengo una captura de hace unos años. Pero lo retiraron. No sé por qué. Pero todavía los datos se pueden acceder en una forma menos amigable. La que sigue, por favor. Y de esos datos, decidí extraer este mapita. Entonces, si presionas en la que sigue, lo vemos más grande. En el que es el porcentaje total de investigadores. Donde tienen una definición de investigador bastante amplia. Y ese es uno de los problemas de hacer estudios internacionales. Que lo que significa ser investigador en diversos lugares es distinto. Entonces, hacer datos globales sobre estas cosas es una cosa muy, muy, muy difícil. Y es muy regional. Entonces, bueno, en un país como México escriben que entre el 30 y el 45% de los investigadores en ciencias somos mujeres. Y si se fijan, muchos de los países más desarrollados de Europa tienen todavía menos porcentaje. Y por alguna razón no tienen datos para Estados Unidos. Lo cual parece un misterio absoluto. O sea, ¿cómo en Estados Unidos no tienen datos? O sea, ahí uno dice, esto fue política, ¿no? No querían mostrar lo que era obvio. Porque de otra manera, ¿cómo? No, bueno. La que sigue, por favor. Y ya siendo un desagregado acerca de lo que pasa en Latinoamérica. Si se fijan, México está bastante abajo, con 31.6%. Y luego hay países que parece que están mucho mejor, como Bolivia, con el 62.7%. Y, digamos, considerando todos los estereotipos e ignorancia que tenemos acerca de las distintas economías y cómo funcionan, uno no entiende por qué en países como Chile y México, que se supone que tienen un buen ingreso económico, la cosa está peor que en países como Bolivia y Venezuela. Dices, y órale, o sea, ¿qué están haciendo bien que nosotros que se supone que estamos mejor? No. Bueno, resulta, y luego lo vamos a mencionar de dónde pueden sacar más información, que hay un efecto bien conocido acerca de la reputación de una profesión. Entonces se sabe que entre mejor pagada es una profesión y más, digamos, ¿cómo se llama esto? Si la profesión es prestigiosa, más prestigiosa, más prestigio social tiene, entonces los hombres la acaparan más. Y eso explica por qué en México y Chile hay menos mujeres que en países como Argentina. Porque en Argentina la profesión de ser investigador hasta hace poco no era tan prestigiosa. Eras profesor de universidad. Y, más importantemente, no les pagan tan bien en términos relativos. En Argentina ser investigador no es bien pagado en términos relativos. Entonces, empiezas ahí a entender qué es lo que está pasando. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, otro artículo de la Declaración de los Derechos Humanos. Y pues dice, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios de que él resulte. Entonces, toda persona, somos dos hombres y las mujeres. Y si las mujeres queremos ser científicas, podemos. Por favor, la que sigue. ¿No? Bueno. Entonces, esto introduce la siguiente organización de la que quiero hablar brevemente, que es la Organización para las Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo. La que sigue. Entonces, esta organización, le puedes dar a la siguiente, tiene una estructura interesante, es una organización no gubernamental, que está pegada a la Academia Mundial de las Ciencias en Trieste, y que de cierta manera tienen una asociación con UNESCO. No es muy claro si es una asociación económica, si es de apoyo, si nada más es de colaboración de programas, etcétera, etcétera. Pero bueno, existen y ahí están. Y bueno, ¿qué hacen en esta organización? Pues tienen varios programas. Entre ellos, uno lo que puede hacer es ser miembro de esta organización. La que sigue, por favor. Y esa membresía, su misión es unir a las mujeres científicas en los países en desarrollo. Y yo no puedo remarcar más qué importante es esto. Porque efectivamente, como Niels mencionó tangencialmente, la experiencia de las mujeres científicas en Europa es radicalmente distinta a la experiencia de las mujeres científicas en Latinoamérica y es radicalmente distinta a la experiencia de las mujeres científicas en África. Entonces, si nosotras queremos colaborar para impulsar a las mujeres matemáticas, es muy bueno colaborar a nivel internacional con gente que entiende la problemática de tu país. Nosotros no podemos implementar los mismos programas que se implementan en Estados Unidos, por ejemplo, o los mismos programas que se implementan en Europa. Y es muy interesante porque hay cosas a las que uno dice ¿estamos mejor o estamos peor? Por ejemplo, las europeas, con esto de la doble carga de trabajo, que es decir, llegar a la casa y hacer cosas, en cierto sentido nos envidian a las latinas que podemos como pagarle a alguien más porque haga eso. Entonces, en ese sentido, son cuestiones completamente distintas. Ok, la que sigue, por favor. Bueno, y la siguiente parte de las cosas que hacen es esto de la mentoría. Y a mí me encanta este programa. En el sitio ya no dicen específicamente que están haciendo workshops, pero hasta hace unos años solían hacerlos. Y esto está buenísimo, sobre todo para países que no son nativos de habla inglesa. Porque cuando uno quiere hacer proyectos internacionales o quiere escribir sus artículos, etc., pues a veces no tienes el lenguaje y no se te facilita exponer tus ideas en otro idioma. Entonces, hacen talleres para hacer cosas como refinar el estilo de escritura, comprender el proceso de revisión por pares, para preparar presentaciones, para preparación de propuestas de investigación, etc. Que son cosas que ayudan muchísimo y que a uno no le enseñan en el doctorado. Entonces, ese es uno de los programas que a mí me parece que es muy importante remarcar que existe. Y la última creo que era sobre becas, no sé. Y entonces, bueno, tienen un programa de becas para posgrados en otros países de desarrollo y apoyos para mujeres científicas que inician su carrera. Estos posgrados en otros países en desarrollo es, tú eres un país en vías de desarrollo, de cierto nivel, y vas a otro país en vías de desarrollo a hacer tu doctorado. Entonces, peruanos que van a México, venezolanos que van a Colombia, etc. Esa es como la clase de becas que dan. Pero bueno, también es importante verlas porque tal vez, no sé, ustedes quieren traer un estudiante de otro país a estudiar a México y es una posibilidad. La que sigue, por favor. Muy bien. Ah, bueno, y tienen este premio para las mujeres científicas al principio de su carrera, que es el premio, me parece, el Sevier Enesco OWSD. ¿Puedes pasar la que sigue? ¿Qué es ese? Y entonces, bueno, hay convocatorias. Hay nada más... Esta parte de la página no estaba actualizada, pero el premio sigue existiendo. La convocatoria de 2018 cerró hace poco. Y bueno, es un premio al que uno se puede postular. Y es particularmente para las regiones latinoamericanas del Caribe, Asia, el Pacífico, la región árabe, el sur de Asia y etc. Entonces, bueno, es una cosa que se puede hacer. Buenísimo. En esta organización hay una estructura y todos los miembros pueden votar sobre quiénes son los representantes del comité ejecutivo. Y la representante del comité ejecutivo para Latinoamérica y el Caribe es Hanna Rodríguez-Hartz, de Uruguay, que sucede que es matemática. Entonces, bueno, ella es la persona que es como la representante de Latinoamérica y me van a decir, ah, bueno, ellos dijeron que había miembros. La que sigue, por favor. ¿Cómo le hace uno? Pues van a la página y se meten. Y el único requisito es tener maestría en ciencias. Ya. O sea, maestría o doctorado en ciencias. Llenan una forma y alguien, el comité decide si le entran o no. Y bueno, hacen vínculos, hay información que circula, etc. Y el contacto en México es la doctora Mayra de la Torre, que ella hace biología, química, no me acuerdo, en Sonora. Y bueno, ahí pone que hay 131 miembros de México, que son poquitos porque estos no son matemáticas, son mujeres científicas en general. Y bueno, pues es una fuente de información, apoyo y, no sé, curiosidad. La que sigue. Bueno, y como adicional, les voy a mencionar un poquito sobre la Academia de las Ciencias para el avance de la ciencia en países en vías de desarrollo. La que sigue, por favor. Porque, bueno, está muy junta a la OWSD. Tiene los mismos principios, o sea, como la misma función que la OWSD, pero es para hombres y mujeres, ¿no? O sea, es como para aglutinar a todos los científicos en los mundos desarrollados. Pero, por supuesto, también tienen programas a los que las mujeres y los hombres pueden acceder y entonces por eso los menciono. Bueno, estos son, si pasas todos los bullets de aquí, ¿está bien? Estos son los puntos, promover la excelencia en la investigación, promover la cooperación sur-sur y sur-norte en ciencia. Y una vez más, esto del sur-sur es muy interesante, ¿no? Es como, normalmente lo que nos pasa a todos los países excoloniales es que quieres colaborar con Europa y así, ¿no? Y como que no nos miramos los unos a los otros. Y hay mucha riqueza de conocimiento, porque el talento está bien distribuido en el mundo. Las oportunidades no, pero el talento sí. Entonces, bueno, la que sigue. Ok, y la clase de cosas que ellos hacen es también tienen becas de doctorado y postdoctorado. También se pueden pedir apoyo para proyectos de investigación. Se pueden pedir apoyos para hacer congresos regionales. Sin embargo, la última vez que chequé, que fue ayer. Dice que por ahora no están dando estos apoyos. Desconozco por qué, tal vez no tienen dinero, pero bueno. Pero los demás sí. Dan premios también. Y también dan apoyos para hacer visitas de investigación de investigadores de todo el mundo a países en vías de desarrollo. Entonces, si uno quiere ir a Colombia o a la India, etcétera, etcétera, puede recurrir a ellos. La que sigue. Y la que sigue. Muy bien. Y ahora les voy a mencionar tangencialmente a IANAS y a la Academia Mexicana de las Ciencias más tarde, pero es de quien digo menos, porque creo que es de las que más conocemos la que sigue. Entonces, IANAS es la red interamericana de sociedades científicas. Y como tal es eso, lo que hacen es aglutinar a las sociedades científicas de todo el mundo. Y si pueden ver ahí, en los miembros, en Norteamérica, tienen a la Academia Mexicana de las Ciencias. YANAS, la que sigue, por favor, tiene un proyecto para las mujeres en la ciencia. Hacen varias cosas hasta donde sé. YANAS en realidad no tiene dinero. Es más como una red. No tiene dinero para realizar actividades. Pero lo que sí hacen es organizar eventos regionales para unir a las academias y también para hacer concursos y esta clase de cosas. La que sigue. Y de las dos cosas que quería en realidad mostrarles, bueno, puedes poner todos los bullets, estos son los objetivos de IANAS, destacar los logros de las científicas latinoamericanas y cabriereñas, alentar a las estudiantes de doctorado, cuantificar la subrepresentación de las mujeres científicas, fomentar la formación de comités de mujeres para la ciencia y remediar el aislamiento de mujeres científicas. La que sigue, por favor. Y dentro de las informaciones a las que se puede acceder, recientemente hicieron estos, pues, como revistas. Una es, pues, como un censo de mujeres en las academias de las ciencias para recolectar cifras, pero también están las biografías. Esta es para mujeres jóvenes en las ciencias. Entonces, entrevistaron a científicas jóvenes de cuáles son sus motivaciones, cuál es su investigación, por qué les gusta hacer lo que hacen, cuáles son sus hobbies, etcétera, etcétera. Y luego también tienen este en medio, que es Women in Science in the Americas, y también es lo mismo, es como un compendio, pero como este no es específicamente dirigido a las mujeres jóvenes, pues hay mujeres de todas las edades. Y es muy interesante. Y aquí un apunte, tal vez ustedes no sabían de Llanas, y se preguntarán, bueno, ¿y yo cómo le hago para estar en una de esas revistas? No se agüiten, muchas veces esto pasa hasta para las mujeres de la manera que pasa para los hombres. Uno pone en estos lugares a las personas que conoce. Y la manera de que las conozcan es hablen, contáctenos, mándenos correos, vengan a estos encuentros, vayan a otros congresos, y así. Y así las empezamos a conocer, y entonces cuando la gente que decide qué caras van en esas revistas van, tienen una lista mucho más grande en sus cabezas de a quién entrevisto, a quién llamo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso sí necesitamos juntarnos, vernos y conocernos, para que cuando hagamos estas cosas cada vez tengamos una representación mejor de la fauna femenina matemática, tanto en México como en el mundo. ¿La que sigue? Están también estas ligas para estos videos de mujeres en las ciencias, y esto sí era una cosa como bastante más democrática. La Academia Mexicana de las Ciencias hizo una convocatoria para que niñas y jóvenes hicieran un video sobre su mujer científica favorita. Y tal cual, o sea, uno podía ir con su camarita del celular, siguiendo a Gaby Araujo por todas partes, y hacer un video de tres minutos, ¿no? Y subirlo, y entonces había un juicio, y ya. Creo que no hicieron uno de ti, pero... Bueno, ¿no? Y hay un jurado, y entonces alguien gana, y así. Pero entonces ahí sí hay una representación como un poco más llenida, ¿no? De quiénes somos todas, porque era para seguir a cualquiera y hacer un video. Muy bien, ¿la que sigue? Ok. Ahora voy a hacer como un detour a una asociación que da cierta clase de información que a mí me late, que es la Asociación para las Mujeres en la Ciencia de Estados Unidos. Es una asociación global, pero está basada en Estados Unidos, la que sigue. Y lo que hacen es esto, una red global que inspira liderazgo audaz, investigación y soluciones que impulsan a las mujeres en STEM. ¿Cómo hacen esto? Hacen muchos estudios. Y entonces, si uno va a su página, la que sigue, hay una cantidad de información extraordinaria. Hay cifras, hay publicaciones de... ¿Cómo se llama? Gender bias, como dice uno eso en español. Sesgo de género, exacto. Y entonces es una fuente muy interesante de información, y voy a volver a este punto más adelante. Y la otra razón por la que me gusta mucho es porque están muy abiertos a la colaboración. ¿La que sigue, por favor? Recientemente, junto con ellos... Ah, bueno, ahí creo que les estaba enseñando eso. Solicitamos a la que es la directora de investigación y análisis que nos fuera a dar una charla en el Congreso de Matemáticas de las Américas sobre cómo incluir más mujeres matemáticas. Y esta es la portada de su charla. Y la que sigue. Es muy interesante porque efectivamente, basada en toda esta investigación, no solamente que ellos hacen, sino que ellos tienen acceso a... Nos preparó una charla maravillosa sobre datos, por qué se cree que hay una disparidad, sobre cómo esta disparidad afecta a la carrera en todos los niveles, y sobre cosas que uno puede hacer para tratar de cerrar esta brecha. Y los menciono porque, una vez más, en particular, Heather es una persona, además de todo, es matemática, y es una persona extremadamente entusiasta sobre estas cosas, colaborativa, y creo que es un muy buen aliado que tener en este sentido. Ok, la que sigue. Y bueno, volvemos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aquí dice, Toda la persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y a la protección contra el desempleo. Además de que algunas mujeres queremos ser científicas, queremos ser matemáticas, y queremos que nos traten equitativamente. Lo que sigue. Y entonces, pues ya voy a empezar con las asociaciones que son específicas para las matemáticas. La primera, que se mencionó en la plática de Neil, es el Comité para las Mujeres en las Matemáticas de la Unión Matemática Internacional. La que sigue. Este comité fue creado por el Comité Ejecutivo en marzo del 2015. Ahí está su página de internet. Y es interesante porque si ven, pues es de bastante reciente creación el asunto. Y se crea en un momento coyuntural muy importante, que es que la única presidenta de la Unión Matemática Internacional, que es Ingrid Ovechis, era presidenta inmediatamente antes de que eso sucediera, y ella obviamente políticamente cabildió mucho para que esto sucediera. Entonces necesitó una mujer en el liderazgo para que hubiera un comité para las mujeres en las matemáticas. Por eso es importante el acceso a las posiciones de liderazgo. El cambio pasa. Lo que sigue. Y bueno, otra de las coyunturas importantes que pasó durante la presidencia de Ingrid Ovechis es que María Mirzacani, la primera mujer en ganar la medalla Fils, recibió la medalla Fils en el 2014. La que sigue, por favor. Y bueno, de los objetivos del Comité para las Mujeres en las Matemáticas es proponer, alentar y facilitar las actividades del IMU para aumentar la visibilidad de las mujeres matemáticas y conducir un aumento de su representación en la comunidad, en todos los niveles y en todos los lugares del mundo. Y pues yo diría que casi que así empezaron. ¿No? Bien, vamos por la que sigue. Entre otras de las actividades muy importantes que están haciendo es que lideren este proyecto que se llama Gender Gap in Science, A Global Approach to Find a Gender Gap in the Mathematical Computing and Natural Sciences, How to Measure it, How to Reduce it. Y están asociados con toda esta cantidad de gente, recibieron un proyecto importante y con él están financiando estudios precisamente para hacer eso. Gaby Araujo recientemente estuvo en un taller en el que se discute no solamente cómo le vamos a hacer para medir, y el problema ahí está en la homogeneización, o sea, cómo, qué medimos, cómo lo medimos y cómo lo reportamos. Y también, luego, qué hacemos con esos datos. La que sigue, por favor. También su página está bastante bien hecha, no tiene mucha información porque el proyecto fue asignado apenas en verano del año pasado, entonces está empezando, pero ahí está la página y va bastante bien. Otro de los objetivos del IMU, del CWM, es promover contactos internacionales entre organizaciones nacionales y regionales para mujeres en matemáticas. En particular, facilitando la construcción de redes a nivel regional o continental. Entonces, pues ahí en su página existe una lista de asociaciones para las mujeres en las matemáticas regionales. Si se fijan, no hay una de mujeres latinoamericanas, pero más de eso próximamente. La que sigue, por favor. Pronto van a organizar el segundo encuentro mundial de mujeres en las matemáticas, más como parte del Congreso Satélite de la IMU, el Congreso Internacional de Matemáticas, que va a suceder en Brasil en este año, en agosto. Y va a haber charlas de matemáticas, pero también, como en este Congreso, unas mesas redondas y pues reunirse como para ver qué pasos tomar después de que ya ha habido dos encuentros y cómo podemos seguir promoviendo que se integren más mujeres a esta actividad matemática. La que sigue, por favor. Este Congreso, lo que quería decir, y para mostrarles de dónde saqué la foto inicial de la portada, es la segunda edición, como decía el título, y el primero sucedió en Corea y estaban todas esas asistentes paradas en las escaleras de una universidad que curiosamente es una universidad para mujeres en Corea. Y bueno, ahí fue el encuentro y yo debo estar por ahí en alguna parte. Ya no me acuerdo dónde, pero por ahí estoy. Muy bien, la que sigue, por favor. Otra de las cosas que hacen con esta finalidad de promover contactos internacionales es que dan financiamiento para eventos. En México nos han dado financiamiento para un Congreso de Mujeres Latinoamericanas. Paloma también tuvo financiamiento para algo más. Para este encuentro se solicitó financiamiento, pero no se dio. Y casi explícitamente nos dijeron que fue porque la mayoría del dinero se va a ir para el evento de la IN. O sea, fue como, pues, no nos alcanza para todo. Pero sigan solicitando. O sea, el Congreso de la IN una más sucede cada cuatro años. Entonces, el próximo año van a tener un poquito más de lana para repartir. ¿Ok? Bueno. Lo que sigue. Y bueno, pues también, como esta parte de compendio regional, pues están todas las asociaciones para mujeres en distintos países y pues ahí estamos. La Comisión de Equidad y Género de la Sociedad Matemática Mexicana. Hay una liga a su página y hay algunas ligas a eventos de interés. Ok. La que sigue. Y, pues ya que mencioné a la Sociedad Matemática Mexicana y a la Comisión de Equidad y Género, pues me toca hablar sobre la Comisión de Equidad y Género muy brevemente. Pues la Comisión de Equidad y Género de la Sociedad Matemática Mexicana fue fundada en el año 2013. O sea, le ganamos a la IMU por dos años. ¿No? A solicitud de algunos de los miembros de la Mesa Directiva 2012-2014 en la que, por cierto, estaban tanto Gabriel Araujo como Lucero. Eran parte de los integrantes. Y ellas, en un café o en una conferencia, les podrán contar los obstáculos que se tuvieron que rebasar para poder fundar esta comisión. Y, bueno, la finalidad es promover la inclusión de grupos subrepresentados, en particular de mujeres, a la actividad matemática del país. La que sigue, por favor. Como parte de nuestras actividades, ¿qué se han hecho en estos últimos años? Bueno, se han otorgado apoyos para mujeres y personas en otros grupos subrepresentados para asistir a conferencias, terminar trabajos de tesis, participar en talleres. Esto se hizo de, si había un evento, nos podían hacer una solicitud y les dábamos cierta cantidad de dinero destinado específicamente a que becaran mujeres. Esta clase de cosas. Bueno, la que sigue. La organización de talleres y conferencias para visibilizar el trabajo de mujeres matemáticas pues empezó con el primer encuentro de mujeres matemáticas mexicanas y como parte de ese encuentro se hicieron unos talleres en secundaria que Dolores y Eréndira hicieron todo el contenido matemático y otra mujer que se llama Maruta Mez que es un poco experta en estas cosas, bastante experta en estas cosas, los coordinó, fueron a unas secundarias a impartir unos talleres, les voy a hablar un poquitito más, tengo una imagen más adelante, pero definitivamente el material que se creó y los videos que se hicieron a partir de esos talleres han sido de, bueno, en mi opinión y en la de Gaby, de las actividades más exitosas que hemos desarrollado. Así, los videos se pueden acceder tanto en la página de la comisión como en Facebook. Bueno, la que sigue. Y otra cosa que hacemos es vincularnos con otras organizaciones que promueven la mayor participación de mujeres en las matemáticas. En este respecto, pues bueno, ya vieron, estamos en contacto con la IMU, tenemos mucho contacto con Conacyt a través de Jugal de Atagüeña. Conacyt, de hecho, dio un proyecto a la Comisión de Equidad y Género por medio de la Sociedad de Matemática Mexicana, de hecho, por medio de Gaby que fue quien lo solicitó y ese dinero fue realmente el que fundió todas las actividades durante los primeros tres años de creación de la comisión. Entonces, sí tenemos mucha vinculación. Tenemos vinculación con otros grupos de mujeres como el Grupo de Mujeres Matemáticas de Chile que se llama el Colectivo de Mujeres Matemáticas de Chile, la recién creada Comisión de Equidad y Género de la Sociedad Matemática de Colombia, obviamente con el Comité para las Mujeres en las Matemáticas, con Lianas, con el CWSD. O sea, hemos ido creando estas redes como para informarnos y alimentar la creación de proyectos. La que sigue, por favor. Ok, esta es la página y lo que les iba a decir es... La que sigue. Creo que todo el rollo que me acabo de echar me lo tenía que echar ahorita. Entonces, en la página, nada más para dejarlo en la anterior, en la página se puede acceder a través de la página de la Sociedad Matemática Mexicana, hay una pestaña que dice Comisión de Equidad de Género, luego hay varias pestañas, en las actividades hay un resumen de varias de las actividades que hemos realizado, está un resumen del encuentro, que por cierto, como para hablar del impacto que tienen estas cosas, muchas de las que estábamos aquí estábamos en ese primer encuentro, muchas, ya sea como participantes, como ponentes, como organizadoras, y también, honor, donde el honor va, creo que de las personas que están aquí, Fabiola fue de las primeras en proponer que ese encuentro existiera y si bien recuerdo se lo propuso a Lucero y Lucero dijo va y entonces Lucero le dijo a Gaby y Gaby dijo va y entonces en el comité organizador original estaban Fabiola, Gaby, Carlos Barrera y Rubén y entonces pues casi que por eso estamos aquí, ¿no? porque hay una colaboración constante de esta comunidad. La que sigue. Y bueno, en estas flechitas que les dije que no les iba a decir nada de la Academia Mexicana de las Ciencias y del CONACYT, efectivamente la Academia Mexicana de las Ciencias tiene algunas asociaciones con programas para mujeres en la ciencia, el CONACYT no es explícito que tenga programas para mujeres en la ciencia, pero bueno, al menos ahora ya en sus reglamentos se especifica que uno tiene que ver la dimensión de género, etcétera, etcétera. Yo diría que la cosa en los últimos años que he visto más atinada es por ejemplo el número de personas que tuvimos una cátedra con ACYT que somos mujeres, o sea, casi es 50-50, lo cual no me parece que sea una coincidencia, ¿no? Entonces, hay cosas que se hacen, obviamente se necesita hacer mucho más. Pero, pues el programa más famoso para las mujeres en la ciencia que tienen estas asociaciones es la beca L'Oreal UNESCO AMC CONACYT para mujeres en la ciencia. Ahí hice un screenshot de la convocatoria, está abierta, no es cierto, cerró el 28 de marzo, ¿no? Pero todavía está así la página. Y bueno, pues esta es una convocatoria dirigida a mujeres científicas que se doctoraron recientemente y pues esencialmente se les da un poco de dinero para que lleven a cabo su proyecto. Este dinero les puede servir para viajar, para comprar equipo, para traer invitados, etcétera, etcétera. Y realmente creo que le da mucha visibilidad a las científicas mexicanas, lo cual está muy bien y es de gran impacto. La que sigue, por favor. Y bueno, ya había mencionado un poco la asociación que tenemos con CONACYT y una vez más sí tenemos que reconocer que los primeros tres años de actividades no hubieran podido ocurrir sin ese proyecto en la convocatoria de género y violencia. Raro, género y violencia y que se le otorgó a la Sociedad de Matemática Mexicana. O sea, realmente mucho de lo que hemos hecho es gracias a haber recibido ese dinero. esa es la otra cosa. Muy bien, ¿cómo voy? Ok, tres minutos. La que sigue. Ok, y entonces estas, no digo que estas sean todas las asociaciones ni esto es todo lo que hacen. Obviamente hay mucha gente involucrada en esto, muchas veces de manera voluntaria, pero ya de manera más pragmática si ustedes me dicen bueno, yo soy una investigadora o una estudiante de matemáticas, pues estas cosas ¿para qué me sirvan? Bueno, primero échense un clavado en esas páginas, hay muchas convocatorias, muchas iniciativas, mucha información, pero también estos temas son cada vez más relevantes y cada vez más los gobiernos los toman en cuenta y cada vez la comunidad más va haciendo cosas, poco a poco, avances incrementales. Por ejemplo, esta es la página del Instituto para la Investigación de las Ciencias Matemáticas que está en Berkeley y es muy interesante, creo que es la siguiente la que necesito por ahora, no las cambié. Tienen una serie de talleres, entonces uno puede solicitar, organizar un taller ahí en las instalaciones en Berkeley y entonces vas y haces investigación y todo, pero como parte de estos talleres ahora tienen estos talleres de dos días antes del taller principal de matemáticas que se llama Conexiones para las Mujeres. Entonces, hay un taller temático pero antes se invita a que mujeres asistan para hacer conexiones no solamente entre ellas sino con los organizadores del taller y creo que este paso es muy importante para la inclusión en la ciencia. ¿Por qué? Pues porque te hace sentir bienvenida, o sea, te hace sentir que las puertas del club no están cerradas para ti y entonces invita a solicitar asistir a los talleres. y la anterior puedes regresar a la anterior que las quería poner en el orden opuesto y una de las cosas que me parece extraordinaria es que tienen una persona dedicada a los servicios familiares porque cada vez más la gente es consciente de que ya ni siquiera los hombres muchas veces pero sobre todo las mujeres pues tenemos hijos tenemos parejas y hay que resolver también eso y entonces si de repente le dices a tu pareja me quiero ir dos meses a Berkeley te dicen ay sí ¿cómo le hacemos? ¿no? y entonces hay una persona destinada a ayudarte a conseguir fondeo a ayudarte a conseguir escuelas a ayudarte a conseguir guarderías y esto también es un paso importantísimo y esto es algo que se empieza a ver recientemente en las asociaciones para organizar conferencias en las universidades etcétera y creo que es una cosa a la que debemos de aspirar en todas nuestras instituciones dos adelante obvio también puedo decir que por ejemplo en el Banff International Research Station que es un conglomerado para hacer conferencias de investigación en matemáticas que se encuentra en Canadá y uno también puede solicitar organizar una conferencia se acepta los estándares son bastante altos entonces son conferencias con mucha reputación que son solo por invitación y ya que te aceptan pues te dan hospedaje y comidas para todos los asistentes entonces por eso son muy solicitadas la que sigue por favor y en particular una tendencia que ha estado sucediendo es que están apoyando la creación de estos workshops o talleres o conferencias que se llaman Women in ¿no? y entonces por ejemplo para el programa 2019 19 hay Women in Analysis Women in Geometry 2 ya hubo uno Women in Commutative Algebra este va a ser en Casa Matemática de Oaxaca que es como la sede mexicana del VIRS creo que si no mal recuerdo tú organizaste uno que se llamaba Women in Control que me encanta buenísimo pero no son los únicos he visto Women in Number Theory ¿no? si no está buenísimo yo quiero ir así de yo no sé control pero aprendo bueno entonces son tendencias muy buenas que a pesar de que estos espacios son muy solicitados la gente que está tomando las decisiones está aceptando esta clase de propuestas y promoviéndolas eso es un cambio que yo hace 10 años no me hubiera podido imaginar que iba a ocurrir ¿no? entonces estas cosas están muy bien la que sigue y por ejemplo este es otro ejemplo la fundación Alexander von Humboldt tiene esta cosa de igualdad para las mujeres o igualdad de oportunidades para las mujeres y bueno estas becas también son tienen mucha reputación y son normalmente para visitar académicamente alguna institución en Alemania hay dos versiones una para investigadores establecidos y una para investigadores jóvenes y aquí hacen explícito que no hay cuotas y que van a evaluar tu currículum como el de cualquier otra persona sin embargo se te invita fuertemente a participar y esto es otra cosa que abre puertas es muy diferente llegar a tocar al club a tocar la puerta con el miedo de que te digan que no te van a abrir a decir pásale ¿no? y entonces es la clase de cosas que promueve que uno se anime a solicitar estas cosas y por otra parte también tienen un programa que es Amigable a las familias precisamente por la misma problemática ¿no? nosotros pues tenemos parejas algunas tenemos hijos otras no pero pues es una realidad de vida ¿ok? creo que eso es todo lo que iba a decir sobre estas organizaciones y en lo que me queda voy a citar el penúltimo artículo toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad entonces sí todos tenemos derechos pero también tenemos responsabilidades la que sigue por favor y entonces ¿cómo le hacemos para tener matemáticas? no como le hacen ellos como le hacen las instituciones ¿cómo le hacemos nosotros? ok esto ya es entre opinión y resumen de lo que he visto que se hace entonces a nivel organizacional la primera es aprender sobre mujeres científicas y de mujeres científicas siempre se menciona esto de los modelos necesitamos modelos necesitamos inspiración para nuestras carreras pero también necesitamos hablar las unas con las otras acerca de cuáles son nuestras problemáticas personales y cómo le hicimos ¿no? o sea está muy bien recurrir a estos modelos increíbles pero honestamente pues yo ya sé que yo ya no voy a ser la siguiente María Mirza Cani ¿no? entonces está muy bien como póster ¿no? como inspiración si quieren pero no es la realidad de mi carrera en el día a día ¿no? entonces yo tengo que recurrir a otras mujeres que yo vea que tienen carreras exitosas en la medida en la que yo voy a tener una carrera exitosa y les pregunte a ellas tú cómo le hiciste ¿no? entonces no solo podemos poner ahí enfrente a las medallas fieles y a las CEOs y así también estamos nosotras ¿no? la que sigue pues obtener datos revisar las políticas y procesos de promoción y contratación y esto es a nivel organizacional entonces cuando tenemos acceso a puestos de poder es importante tener esta información para promover políticas la que sigue proveer entrenamiento efectivo para combatir sesgos de género y esto es importantísimo porque pues realmente cuando hay comités de evaluación o comités de contratación la misma gente no se da cuenta de sus sesgos de género y entonces la única manera como podemos combatir esto es entrenando o sea siendo explícito que debe haber un entrenamiento para poder participar en estos comités mínimo ¿no? ya después tú haces lo que quieras en el comité pero mínimo te debemos de decir oye fíjate que puede ser que tengas un sesgo ¿no? la que sigue por favor y crear mecanismos de transparencia y responsabilidad y en esto de la transparencia y responsabilidad es obviamente muy difícil y es todavía más difícil en un país como México en el que toda la toma de decisiones parece que siempre se hace a puertas cerradas tras bambalinas y por debajo del agua tenemos muchas expresiones para decir esto ¿no? y justo es eso ¿no? o sea digamos tenemos mucha evidencia anecdótica de que hay veces que sí se discute el hecho de que si eres mujer o no eres mujer ¿no? y entonces es como bueno ¿y por qué? yo quiero ser matemática eso rebasa mi sexo entonces tenemos en las organizaciones que transparentar cómo se hace la toma de decisiones la que sigue pero ustedes me van a decir bueno pero pues ay Natalia me estás pidiendo mucho o sea siempre en todas estas cosas de género se habla de que las mujeres realizamos una doble jornada vamos a trabajar regresamos a la casa y tenemos que atender miles de cosas y tú me estás pidiendo una triple además me estás pidiendo volverme activista y líder y tener puestos de poder y todo ok está difícil no siempre se puede uno no siempre tiene tiempo pero a nivel individual que hay que hacer o que yo creo que uno puede hacer entonces empezamos pues explora tus propios sesgos de género el internet es maravilloso hay una cantidad enorme de herramientas para explorar tú mismo cómo estás cómo tienes tus sesgos de género que te afectan a ti afectan a tus hijos afectan a tus estudiantes afectan a tus colegas y hasta te afectan a ti misma la visión que tienes de ti las exigencias que te impones y cuando eres abierta hacia tus sesgos de género pues es más posible que puedas combatirlos simplemente bueno lo que sigue aprende cómo combatir esos sesgos de género parte de mi propósito con toda esta charla es darles las ligas y decirles la información está ahí si quieren aprender sobre sus sesgos si quieren aprender cómo combatirlos ahí está todo pueden usar como de lectura para irse a dormir no así de ah hoy voy a leer un articulito sobre y ya entonces es muy importante aprender y creo que para nosotras que somos académicas es un lugar muy natural donde empezar la que sigue practica la empatía y esto es importantísimo las cuestiones de género son transversales rebasan o sea no es lo mismo nacer en una familia religiosa en el corazón de Guanajuato que nacer en una familia de académicos en el DEFE las barreras a las que nos enfrentamos para desarrollar nuestra personalidad y nuestras elecciones de carrera son distintas y entonces cuando hablemos con las unas con las otras tenemos que estar muy conscientes de eso de que no todas somos iguales estas cuestiones de género son muy transversales atraviesan clase social atraviesan religión así es entonces cuando hablemos los unos con los otros sobre los impedimentos tratemos de escuchar antes de juzgar la que sigue y pues finalmente combate los estereotipos y con combatir los estereotipos no solamente me refiero a los que uno puede expresar en su casa de hecho hoy escuché un comercial de In Mujeres en el taxi en el que una mujer le está enseñando a alguien a un niño presumiblemente a cocinar y atender la cama y luego te enteras que es un niño del sexo masculino se llamaba Carlitos o algo del estilo y entonces ya la moraleja del anuncio de radio es tienes que combatir pero no solamente hay que combatir los estereotipos en el interior de las familias y así hay que discutir con nuestros colegas aunque nos duela aunque nos dé miedo aunque a veces no tengamos ganas ¿no? hay que participar hay que aventarse porque si no este cambio no se da solo ¿no? y ahorita realmente hay una cosa que está pasando que es muy bonita que se que se le llama que es como una nueva ola de feminismo ¿no? y la metáfora es afortunada y desafortunada al mismo tiempo de esto de las olas de feminismo porque lo que significa esto que estamos viviendo es que pues uno se puede subir a la tabla de surf y surfear la ola de feminismo y a ver a donde nos lleva pero la metáfora es desafortunada porque las olas vienen se van y dejan la playa intacta lo que necesitamos es un tsunami de feminismo y ahí los dejo muchas gracias la casilla por favor ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? Claudia muchas gracias por tu influencia es divertida como siempre en nuestra vida solo quería un comentario nada más como para precisar porque tú has el third world la organización para países en desarrollo de las academias científicas queda completamente ajena a la academia mexicana de ciencias y eso no es verdad porque la academia mexicana de ciencias es parte es parte de la toalla y parte de CONSO que es la red además lo importante que yo creo que habría que observar es no ver la academia mexicana de ciencias algo tan distante como esas academias que a lo mejor se reúnen en Siberia la academia mexicana de ciencias tiene una serie de programas que si están en el fondo apoyando toda esta problemática de género como el trabajo directo con maestras como hay maestros escolar o el trabajo y creo que parte de cómo le hacemos para tener más matemáticas pues debe de empezar desde ahí entonces como que a mí me gustaría que no quedara tan alejada algo a lo que es parte también de nuestro país y que muchas pertenecen también a la academia entonces sí me gustaría que en algún momento como que se sintiera no tan alejada como la tonso hasta allá en la academia y permíteme solo aclarar una cosa no soy académica pero me gustaría eso no, no de hecho era parte de la corte que tenía en el plan de cosas que decir obviamente no es una red completa no estoy trazando todas las mías no estoy trazando las que decidí trazar en este momento y debí de haber sido más empática de que no mencioné más las cosas que hace la academia porque creo que posiblemente en México es la que tiene más parte de decir promoción es la que nosotros conocemos pero tienes razón la academia hace muchas cosas sí pero y ¿puedo hacer un pequeño comentario? yo lo que pienso Claudia es que justo la situación aquí es que nos ha costado o sea cada una estamos en nuestra trinchera y a veces es difícil o sea justo jalarnos unas a las otras conocernos más yo claro que pertenezco o sea pertenezco a la Academia Mexicana de la Ciencia pero no es desde donde yo he hecho actividad de género ahora me da mucho gusto que ya tenemos también una red en el instituto pero a veces esto se va dando de manera muy o sea no planeada entonces quizás estaría bien ahorita que hablabas estaba pensando ¿por qué no promover desde la academia una reunión de científicas mujeres? o sea una reunión puede ser un día pero que nos conozcamos las mujeres de la Academia Mexicana de la Ciencia yo creo que esto sería algo muy interesante de hacer y entonces vamos jalando todas juntas ¿no? nada más en León, Guanajuato organizan todos los años una reunión de mujeres científicas mexicanas lo sé porque me invitaron una vez entonces no sé quién lo organiza o sea no sé pero quién del dinero y todo eso la verdad no sé consigue la academia o sea sí está involucrada no es de la academia pero sí es sí sí o sea sí hay sí hay cosas lo que pasa es que no nos llegan a veces no hay no hay las redes de comunicación ¿no? este y bueno lo de Women in Control fue una experiencia muy interesante nada más para comentar porque muchas invitadas no quisieron ir ¿no? sobre todo las franceses hay una comunidad muy grande de mujeres en Francia que hacen control en ecuaciones diferenciales parciales y no fueron invitamos a muchísimas y fue una y me dice pues yo vine porque tú lo organizabas así de plano ¿no? o sea pues porque tú estabas ahí si no no bueno salieron todo mundo sorprendido porque fue un encuentro de matemáticas o sea sí tuvimos dos dos cosas de género pero el resto fue hablar de nuestro tema hacer matemáticas pero dio la posibilidad de interactuar grupos que mundialmente estamos separados ¿sí? o sea el grupito de la Siesca en Estados Unidos con el grupito de los franceses con el grupito de los italianos que están liderados por no sé qué que todos se pican los ojos ¿sí? y entonces los egos no se dejan interactuar y entonces en las reuniones no se invitan a los congresos no se trabaja juntos pues en esta ocasión sí y fue maravilloso o sea ese sentido pues rompió las pugnas de los machos alfa perdón por ¿no? realmente y fue maravillosa el contacto ¿no? o sea fue realmente una interacción académica entre mujeres sí pero porque si están los varones no se permite esa interacción ¿no? tan tan buena creo que si queremos seguir hablando de esto en 15 minutos regresamos a la mesa pero a ver última última intervención y nos vamos gracias pues sobre todo la parte de la que Natalia pues que hagamos contactos y todo el mundo uno de los de ella a mí sí debí de ver los de su mi la primera es que está en el pero si no puse mi nombre en ninguna parte podemos poner escuchar en la página sí le pongo ahí mis contactos para que puedan pero sí claro yo lo más feliz de charlar perdón volvemos 6 y 5 6 y 5 muchas gracias